¿Quién es la máscara? Finalistas de las 4 temporadas En este video te mostramos a los personajes que han logrado ser finalistas a lo largo de las 4 temporadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Esperamos les haya gustado. ¡Suscríbete y comparte!